Música Hoy es martes 21 de mayo del 2019, quinta semana de Pascua. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza, de la Iglesia Santa María Magdalena en Corona, California, diócesis de San Bernardino. La lectura de hoy es de Hechos 14, 19 al 28. Los escritos de los hechos de los apóstoles son las vivencias, experiencias, testimonios de los apóstoles de Jesús. Esta lectura habla de la persecución a Pablo y Bernabé. Ustedes ya saben que Pablo no fue uno de los discípulos de Jesús durante su predicación. Más bien fue un perseguidor de los apóstoles de Jesús cuando empezaron su evangelización sobre su maestro después de la resurrección. Después de su conversión se unió con los demás apóstoles en su recorrido. Tomemos esta frase de esta lectura para nuestra pequeña reflexión de la primera parte. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En general, cuando uno se da cuenta que está haciendo algo errado, equivocado, desordenado y tiene el verdadero deseo de cambiar, por ley divina el proceso interno empieza. Y como todos sabemos, el cambio duele, cuesta y es aquí donde las tribulaciones suceden. Nuestras angustias se hacen presentes porque un cambio está por llegar. El reino de Dios, la experiencia de Dios comienza en usted, en mí. El Evangelio de hoy es de Juan 14, 27 al 31. Nos dice, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me aman, se alegrarán de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el principio de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Lo más probable es que la mayoría de ustedes ya han escuchado alguna reflexión de este Evangelio. Más que nada, porque es uno de los mensajes fundamentales para hacer eco el mandato de Jesús. El de mantenernos unidos. Además de que lo expresamos y experimentamos en el rito litúrgico de la misa. Oremos. Dios Todopoderoso, que recibiste a tu Hijo en tu reino celestial, quien al despedirse nos comandó a vivir en paz y proclamar la paz, danos el don de la fe para continuar buscando establecer caminos de fraternidad humana en este mundo terrenal. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, que contigo está y reina por siempre. Amén. 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 Gracias.